Muchas gracias, muchas gracias Jorge, compañeros de control principal, de Able Como Habla, vamos con este informe especial, que una persona ya de la tercera edad ha perdido la vida, cuando no sabemos si descansaba en estas bancas o iba caminando por este sector, él viste un saco color negro, un pantalón verde y sandalias de hule tipo cross, color entre azul y negro, este señor ya aproximadamente de unos 65 a 70 años de edad, ha quedado embrocado abajo de una banca aquí, frente a la dirección policial de investigaciones, del sector de la cañada Nío Periférico, aquí ha quedado el cuerpo de esta persona, y que ya está recordado la escena del crimen aquí en este sector, donde están las autoridades ya de la Policía Nacional esperando medicina forense para que haga el levantamiento respectivo. Repito las características de esta persona, un señor de unos 60 a 70 años de edad aproximadamente, él vestía con un saco negro, un pantalón verde y sandalias de hule tipo cross, entre negra y azul. Oficial, ¿ya tienen algunos datos de este ciudadano que ha muerto acá? No, ¿verdad? No, todavía no tiene datos el oficial de los que están ya recordando la escena del crimen aquí en este sector, si alguno de los familiares o amigos lo conocen y que están viendo ahí la televisión, pues que le avisen a sus familiares para que se aboquen aquí en este lugar o directamente a la Dirección Nacional de Medicina Forense, porque su cuerpo va a ser llevado ahí a la morgue del Ministerio Público. Repito las características, Jorge y Cecia, para los amigos televidentes y también para las personas que los escuchan a través de Radio HCH Televisión Digital. Una persona de unos 60 a 70 años aproximadamente ha perdido la vida hace unos instantes aquí en el anillo periférico, frente a la Dirección Policial de Investigaciones, La Cañada. Su cuerpo ha quedado boca abajo, abajo de una banca donde están unos árboles, unas bancas aquí porque hay un negocio y nos imaginamos que las personas aquí vienen a sentarse, a descansar y también a esperar los que pasen las unidades de transporte porque es una estación de buses también. Su cuerpo ha quedado aquí, abajo de estas bancas, viste un saco color negro, camisa, manga larga, color azul celeste y un pantalón color verde y sandalias tipo cross de hule entre azul y verde para las características de los familiares y también los calcetines color blanco. Una persona ya de la tercera edad para que se evoquen a Medicina Forense o aquí al lugar si son cercanos a este sector donde estamos ubicados junto a José Oseguera. Así es que una persona más ha muerto en la capital de la República, esta vez de forma indeterminada. Compañeros, con este informe especial junto a José Oseguera, Marlon Barahona, retorno con ustedes al control principal de Hable Como Habla Televisión Digital.